buenos días mi gente bienvenido a otro episodio de boxeo al garete acaban de reportar e informar pues la compañía de pvc se está rumorando que manny pacquiao está dispuesto a aceptar la propuesta de ero spence jr para pelear en este año se rumora pues que quieren hacer la pelea próximamente eso eso pues está un poquito raro ya que pues ustedes saben pues la pelea pero spence está diciendo que quiere pelear como para mayo para que apoya mencionado marzo no se sabe muy bien si en realidad manny pacquiao va a extender o va a mover la fecha para mayo y está en verdad dispuesto a pelear con ero spence pero se reporta porque él está dispuesto no sé si esto debe puede ser por porque pues él siente que este es el mejor momento para poder pelear con ero spence jr y poder ganarle pues ya que en el pasado pues se ha se ha reportado por par de personas de del equipo de pacquiao como por ejemplo este a freddie roach pues también comentó de que a freddie roach ha comentado que que pues él no les recomendaría a manny pacquiao esa pelea contra ero spence también ha salido en este reportes de este alerby que es el manejador después de mi web de promoción y eso que que pues él también le recomendaría a pacquiao que no cogiera esa pelea pero parece porque ahora el grupo de pvc está cambiando de opinión ya que pues los pensé tuvo ese ese accidente de carro y pues y también pues se vio un se le vieron vaya falla en la última pelea contra sean por eso puede ser que están pensando ahora diferente yo personalmente no creo que vayan a coger a que ero spence y para que peleen próximamente yo sé pues que era dicho que no tiene ningún turn up que quiere ir directamente a las pelas grandes pero creo que ahora mismo lo que van a hacer es van a esperar para el resultado de danny garcía a ver como danny garcía luce y para mí la pelea que va se va a dar primero va a ser la de danny garcía ero spence y si en verdad en realidad se va a dar la de manny pacquiao contra el spence que yo también poco dudo se deja para después del año porque ya ustedes saben pues que manny pacquiao y floyd mayweather jr también se ha hablado de que van a pelear en el nuevo stadium radio stadium y en las vegas o también no se sabe eso pero ustedes ya saben que pues floyd mayweather le gusta hablar mucho le gusta a joder con la gente se va a poder ponerlo así y en el pasado como por ejemplo en el pasado cuando hubo la pelea de canelo y con ofkin él había dicho que iba a volver y después no quiso perder con parker y después dijo que no que sólo que sólo era broma que vamos a hablar eso en realidad hoy en día ya no se sabe con mayweather quien en realidad va a ser eso puede ser que para que haya se cansó de eso también y dice y no voy yo voy a hacer mi propia alegría y voy a empezar a luchar con esto con estos leones que están aquí ahora mismo y olvidarse de eso eso uno nunca sabe yo personalmente pues creo que no es una buena opción de paquiao porque pues vino por el tamaño de expense la juventud también pues en esta pelea para que no va a tener la ventaja de ser absurdo ya que spence también es zurdo eso hay muchas cosas que están en contra de paquiao para esta pelea que me hace dudar mucho a los reportes que están diciendo de que él está dispuesto a aceptar la pelea eso ya ustedes saben que también cuando pues éste los pensamos a paquiao adentro del ring para ir y los retos pues como que para que no se veía con mucho ánimo de en verdad querer hacer la pelea son con todas estas cosas que han pasado pues me hace dudar mucho de los reportes que están ahora mismo reportando pero uno nunca sabe eso hay que nada más este esperar y a ver qué pasa ahora en la próxima semana con dani garcía y estoy casi seguro que después de de dani garcía la pelea de dani garcía vamos a saber en realidad qué es lo que va a pasar entre los pensman y paquiao dani garcía y toda esa gente ya usted también sabe que pues maní parqueado tiene otras opciones ahora mismo bueno no tiene muchas opciones porque x termine está la acción a eso no puede hacer la revancha con él pero spence pues como le digo lo dudo que vaya a hacer la pelea floyd me duele pues eso sí pasa no es hasta septiembre iba a ser este sí sí pasa ahora mismo las únicas opciones los únicos dos peleadores buenos y paquiao quiere hacer una pelea buena están disponibles son sean porter y este terence crofford y no creo que él tampoco quiere hacer esa pelea especialmente con porter la aparición de porter yo creo que va a incomodar mucho a pacquiao y pues no creo que quieran esa pelea y con terence crofford pues ya en el pasado para que no ha querido esa pedazo no y como ya pues también está con top ranking y para que ahora está con pvc pues no creo que tampoco se haga esa pelea eso no sé está un poquito raro ahora la situación como le digo lo mejor es esperar qué pasa con dani garcía y ya yo sabré y sabremos todos qué es lo que va a pasar en esa situación pero déjenme sus comentarios déjenme saber lo que ustedes opinan si ustedes creen que la pelea se va a dar o no gracias a todos por su apoyo sigan suscribiéndose al canal sigan este está apoyando el canal este darle en el like denle a la campanita esa y ya ustedes saben que pasen muy buen día